Bueno, buenas tardes. Bienvenidos aquí al ITD, al Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, aquí en la Universidad Politécnica de Madrid. Permitidme que para mí, además, es una fecha, unos dos días particularmente singulares, porque yo me acabo de reincorporar al servicio activo en la Universidad Politécnica de Madrid, este lunes de hecho, y por tanto para mí este es casi el primer evento o acto público que me toca, digamos, en esta nueva etapa que reinicio, más que inicio en estos días, y bueno, pues es para mí una satisfacción hacerlo aquí en el ITD, en precisamente un centro con el que en estos años anteriores, en el Ayuntamiento de Madrid hemos tenido mucha colaboración, mucho trabajo conjunto y mucho impulso también positivo para la actividad que el propio Ayuntamiento en distintas áreas ha venido desarrollando y tiene que desarrollar a futuro. Bueno, en el día de hoy tenemos un nuevo diálogo improbable, creo que probablemente son ya más de 10 diálogos improbables en lo que va de año, me decías, 13 aproximadamente ya, lo cual pues es una noticia excelente, y agradeceros pues esa implicación, esa organización continua de estos espacios de conversación y de diálogo, y el diálogo que hoy nos reúne lleva por título Las cualidades del dinero para actuar desde la rebeldía positiva. Yo diría que es un título muy sugerente y también muy actual, y aunque sea actual, permitidme remontarme a los clásicos, porque ya nos decía Quevedo, Francisco de Quevedo, en el siglo XVII, ya tenía un poema que se titulaba Poderoso caballero es don dinero, ¿no? Decía entonces Quevedo, y decía textualmente, decía en esos versos, Él es mi amante y mi amado, hace todo cuanto quiero. Bueno, ese de hacer todo cuanto quiero puede tener muchas interpretaciones, hacer todo cuanto quiero puede ser satisfacer la necesidad o el producto, el servicio inmediato, la rentabilidad económica inmediata que una persona, un inversor, espera obtener en una determinada inversión o decisión de compra, o puede que todo lo cuanto quiero sea mucho más, sea también una voluntad de incidencia, de influencia, de llevar la sociedad, el sistema económico y social en una determinada dirección deseable o no deseable. A esas palabras de Quevedo, bueno, pues se ha hablado mucho, ¿no? Si me permitís, para un escritor y poeta español contemporáneo, que es Natural de Barbastro, en concreto Manuel Vilas, tiene un poema además que es, se titula el capitalismo, bueno, capitalismo, el capital, vamos a entender que habla del dinero, y dice, como la propia sesión se llama Las cualidades del dinero, pues él habla en ese poema de su naturaleza hermética, su inmortalidad, su poder omnímodo, su universalidad, y entre los adjetivos que usa, habla de sexy, políglota, promiscuo, hegemónico, todo ese calificativo le asigna al dinero y a su poder, que yo diría que suma a Quevedo al poder, en este caso, la globalización, cuando habla de políglota, universal, poder omnímodo, en los tiempos es que el dinero pues ya trasciende fronteras y extiende su poder más allá de los ámbitos en los que antiguamente estaba más circunscrito. Para hablar de todo ello, pues tenemos hoy el placer de contar con Miquel, Miquel García Prieto Arrabal, que es director general de Triodos Bank en España y que tiene más de 20 años de experiencia en, vamos a llamarle, banca con valores, banca con épica, banca con valores, decíamos que banca con valores quizás es el término más adecuado, más afinado para la actividad tuya en particular y la de Triodos Bank en general, y bueno, Triodos Bank en Europa y Miquel dentro de Triodos Bank y en España en particular, pues son los mejores exponentes de esa forma de hacer banca distinta, me decías Miquel que el dinero de los ahorradores, de los inversores que apuestan por nuestro banco se destina siempre a proyectos de carácter social, medioambiental, cultural, que tienen un efecto positivo pues en el sistema social, económico o ambiental en el que operan esos proyectos, ese es un poco el foco de vuestra actividad. Yo creo, ahora nos lo vas a explicar mucho mejor, pero bueno, yo creo que la idea es esta, nosotros como consumidores, cada uno de nosotros, incluso individualmente, no digamos ya a nivel de organizaciones, pues tenemos un poder muy fuerte, que es el poder del dinero, pero no solo para satisfacer nuestras necesidades, sino para influir en una determinada dirección positiva en el ámbito de la sociedad, desde, bueno, pues hasta, digamos, nuestros valores, nuestras condiciones de qué queremos que sea la sociedad, desde el ámbito de, por ejemplo, las condiciones laborales o de vida de todas las personas que están implicadas en la generación de un producto o servicio, hasta asegurarnos de que esas inversiones no tienen efectos medioambientales negativos, sino que, por ejemplo, al contrario, contribuyen a mejorar el medioambiente, contribuyen a mitigar el cambio climático, adaptarnos al cambio climático, y ese es un ámbito que lo traigo ahora especialmente a población porque, concretamente, con el ITD se ha trabajado mucho y bien y se ha impulsado mucho y bien, voy a hablar en primer lugar con el Ayuntamiento de Madrid, que es donde he estado estos años, en primer lugar la actividad e implicación del Ayuntamiento de Madrid, de la Ciudad de Madrid, el Climate Kick, esa iniciativa europea para la inversión, para la innovación, perdón, y climáticamente neutras, en la que hay siete ciudades españoles implicadas y que, además de esa misión europea del Programa Horizonte Europa, se ha creado en España, con la implicación fuerte del ITD, la plataforma de colaboración hacia la neutralidad climática de las ciudades, donde están no solo estas siete seleccionadas por Europa para la misión de ciudades del Programa Horizonte Europa, sino otras ciudades, creo que ya son más de 15, que están trabajando entre ellas conjuntamente para ver cómo avanzar hacia esa descarbolización de las ciudades. Y ahí, pues, la pata económica es fundamental. Se han hecho estudios económicos que identifican oportunidades de inversión, con retornos de inversión muy positivos, considerando todos los beneficios, tanto los directos puramente económicos como los indirectos, en salud, en creación de puestos de trabajo, en mejora del medioambiente, etcétera. Y ahí es seguramente uno de los planos, entre otros, en los que la conversación y el diálogo que vamos a tener hoy y el trabajo que hacéis Triodos Bank y vosotros y entidades como vosotros, puede tener una utilidad que va más allá, sin excluir, por supuesto, la rentabilidad económica de esas inversiones. Así que, bueno, ese es un poco el marco muy general del diálogo de hoy. Y, Miquel, vas a tener unos 25 minutos para tu exposición. Y después habrá un tiempo de unos 30 minutos para preguntas, reflexiones, compartir lo que cada uno queráis. Más o menos un tiempo total de una hora, que es lo que tenemos previsto para este diálogo. Así que, sin más, pues, muchas gracias, Miquel, por aceptar esta invitación y venir aquí hoy. Y adelante cuando quieras. Pues nada, gracias, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me hacía mucha ilusión venir. Primero, porque esto de usar el dinero para mejorar el mundo, pues, es mi pasión, mi pasión personal. Y llevo 23 años dedicado a ello. Y la verdad es que es un momento, yo creo que extraordinario para hablar de ello. También muy agradecido de estar invitado a un diálogo improbable. Casi todos los diálogos ahora son bastante probables y sobre finanzas sostenibles también. Y yo, pues, me ha resultado sugerente la invitación. Así que voy a intentar contaros cosas más improbables y, al final, igual, las más probables. Voy a hablar un poco menos de Triodos Bank y otro poco más de cosas sobre el uso del dinero más relacionado con las citas de los poemas que con la actividad del banco. Como estamos poquitos también, pues, en un momento dado, si alguien quiere que toquemos algún tema en concreto, pues, yo encantado de hablar de ello. Y también agradeceros a todos y a todas que estéis aquí porque tiene mucho mérito, con el calor que hace, a las tres y media, venir a escuchar el rato. Así que gracias por vuestra generosidad y por vuestro interés, que yo creo que es el mejor punto de inicio. Y, como decía, mi idea hoy no es tanto dar respuestas o hablar de soluciones con las que trabajamos en Triodos, sino compartir con vosotros algunas reflexiones alrededor de una pregunta. Y la gran pregunta es, cercana a la que estaban respondiendo los poetas, es ¿qué relación queremos tener con el dinero? Repito que, ¿qué relación queremos tener con el dinero? Y ya os anticipo que la respuesta no es sencilla porque la identidad del dinero tampoco lo es. Es decir, que si yo tengo una manzana, pues, tengo una manzana, me la como y fenomenal, y si no la dejo y se pudrirá ir al compo y se volverá a regenerar. Si yo tengo un destornillador, pues, cojo un destornillador, ajusto lo que sea, sé para qué sirve, pero si yo tengo dinero, en realidad no tengo nada. Yo creo que todos habéis escuchado el tópico de que es lo último que te quieres llevar a una isla desierta, ¿no? Que es, pues, un fajo de billetes porque no te sirve para nada. Yo creo que la parte más esencial del dinero es justo esa, que el dinero toma sentido cuando empieza a trabajar en la relación entre las personas. El dinero no es algo tangible, no es algo material, es algo que funciona y que cobra sentido cuando hay relación entre las personas. Y eso cambia mucho cómo nos queremos, o puede cambiar mucho cómo nos queremos relacionar con el dinero. Hoy día, pues, vivimos, yo creo que, si me permitís, en un cierto estadio de dormidos en la relación con el dinero, parece que el dinero tiene vida propia y que los mercados funcionan y que nosotros tenemos que aceptar las reglas del mercado y estamos corriendo nosotros más detrás de los mecanismos de mercado que teniendo un uso consciente del dinero que haga que el dinero sirva para mejorar la vida de las personas. Así que si queremos conseguir que el dinero sirva para mejorar la vida de las personas, tenemos que replantearnos algunas de las preguntas, ¿no? Y si algo hemos aprendido en este siglo XXI es que toda decisión económica, además de tener el puro impacto financiero, tiene, además de satisfacer mis propias necesidades, tiene un impacto importante en los demás y en el planeta. Y que tenemos que empezar a gestionar esas consecuencias que tiene el uso del dinero, además de que satisfagan mis necesidades, el impacto que tienen los demás. Y yo creo que tú lo has mencionado, Santiago, si yo me compro una camiseta, pues yo tengo satisfecha mi necesidad, pero al mismo tiempo sé que hay un montón de recursos que se han utilizado para fabricar esa camiseta y además sé que hay un montón de personas que han trabajado para producir esa camiseta. Entonces ya no solo miramos a las cosas desde la satisfacción de mis necesidades, sino que tenemos que empezar a entender la complejidad que supone usar el dinero por el impacto que generan los demás. Porque a finales del siglo pasado y durante el principio de este siglo, pues hemos hecho un desarrollo muy importante en que el dinero sirva para satisfacer nuestras necesidades y ahora nos toca empezar a ver la otra cara de la moneda, a gestionar la otra cara de la moneda. Todos somos libres de decidir cómo queremos usar el dinero y tenemos que además de ser libres empezar a ser responsables. Juntar la libertad y la responsabilidad en el uso del dinero yo creo que es el gran dilema que tenemos o el gran desafío que tiene nuestra generación o nuestra economía de hoy día. Hay como, yo diría, dos actitudes fundamentales que son las que estaba diciendo con relación con el dinero. La primera, la más egocéntrica, la de satisfacer mis necesidades, el dinero que sirva para que yo tenga resuelto lo mío, las materiales que estamos diciendo, pero igual no tanto otras que no son tan materiales, como la seguridad o como el poder, que también lo has mencionado. Pero todo esto tiene mucho que ver con esa tendencia, con esa actitud del dinero para lo que yo quiero y que acaba en una tendencia que es la de acumular el dinero. Luego hay la otra actitud con el dinero que es cómo el dinero puede favorecer el desarrollo de las personas, cómo el dinero puede servir para el desarrollo de los demás. Donde no es el dinero hacia mí, sino cómo yo el dinero lo gestiono hacia los demás. Es una visión muchísimo más generadora y es la visión en la que todos podéis entender que si yo pongo a disposición de alguien dinero, esa persona puede hacer algo, puede crear valor en la sociedad. Yo creo que es una visión muy sencilla, pero muy potente. Cómo el dinero ayuda a que las personas puedan desarrollar su propósito en la vida. Y en esta línea de cómo usamos el dinero, normalmente hay tres usos que cubren la mayoría de las decisiones económicas. Primero, las decisiones de consumo, el uso del dinero del consumo, el dinero que yo utilizo para pagar el teléfono, para pagar la luz, para la alimentación, para mis necesidades diarias. Pongo siempre el ejemplo de cuando vamos al supermercado, vamos a comprar ahora un kilo de cerezas, pagamos los cinco euros y nos vamos a nuestra casa. Este es probablemente el comportamiento del siglo pasado en relación con el dinero. Hoy día si vamos al supermercado y vamos a comprar ese kilo de cerezas a cinco euros, además de tomar esa decisión, tenemos que empezar a saber, uno, si el agricultor que está produciendo esas cerezas está recibiendo un salario digno, dos, si el suelo en el que se están cultivando esas cerezas es un suelo que está siendo contaminado o no está siendo contaminado, y tres, si las cerezas son buenas o no para la salud. Así que el tomar las decisiones desde esta perspectiva cambia desde esa visión más egocéntrica al entendimiento de la interdependencia. Yo creo que esta es una de las grandes claves de ver el dinero como mi seguridad o ver el dinero como la gran interdependencia que tenemos entre los unos y los otros y cómo conseguimos equilibrar mis necesidades con las necesidades de los demás. Cómo conseguimos cada vez tomar esas decisiones con mayor conciencia. Y yo os traía como dos temas muy importantes en este tiempo. Uno es el precio justo de las cosas, cómo somos capaces de equilibrar el precio justo para lo que yo necesito y el precio justo que tiene que recibir el otro. Hace 80 años era relativamente fácil porque la cadena de valor la conocíamos, casi conocías quién era el productor, sabías lo que estaba pasando y naturalmente tomabas una decisión más o menos justa, donde tú no comprabas algo a costa de lo que pase a los demás. Además, hoy día estamos completamente ciegos y poco curiosos para saber qué es lo que hay al otro lado de lo que yo estoy comprando, cuáles son todo lo que ha tenido que pasar para que yo pueda tener mi kilo de cerezas y si eso lo estamos respetando o no. Así que el desarrollo de ese precio justo que equilibre los intereses de los demás con los míos es una de las grandes desgracias. Y el otro que también me gustaría mencionar es el tema de las cosas gratis, que también es algo que yo creo muy de este tiempo, en donde todos queremos ser sostenibles, pero además low cost. Y yo creo que en esta interdependencia de la que estábamos hablando, pues la mayoría de las situaciones donde yo recibo algo gratis, pues lo primero que uno puede pensar es que alguien al otro lado no está recibiendo lo que necesita para producir lo que yo estoy obteniendo, porque si me lo dan gratis, pues la cosa tiene mal cuadre, entre las necesidades del otro y las necesidades mías. Y de esto tenemos ahora un montón de situaciones. Tenemos la prensa gratis, si tenemos la prensa gratis y yo lo recibo gratis, ¿qué está pasando ahí? ¿Alguien no lo está recibiendo? O se está financiando con otro negocio que puede ser el negocio de la publicidad y entonces ya el sistema empieza a ser más complicado, porque ya no es un servicio que me están dando de información a mí, sino que el tratado es distinto, no es información para mí independiente, tienen que buscar otras formas de financiación. O en muchos de los servicios digitales, donde yo lo tengo gratis o no, lo tengo gratis porque en el fondo hay una venta de mis datos a alguien que está haciendo cosas donde yo no estoy tomando una decisión consciente. Así que en esa forma de ver cómo nos queremos relacionar con el dinero, yo creo que en este dinero de consumo, esa visión de la interdependencia y del precio justo son claves importantes para este tiempo. Un segundo dinero es el dinero de ahorro. El primero es el que uso para satisfacer las necesidades, el segundo es el dinero de ahorro, es hoy este dinero que lo quiero aparcar y guardar ahí para el futuro cuando lo necesite. Pues yo creo que todos lo sabemos, pero se nos olvida muy fácil. El dinero de ahorro es el mismo dinero que el del préstamo. Así que cuando nosotros vamos al banco y le dejamos al banco el dinero, el dinero, todos lo sabéis, no se queda guardado en una caja esperando a que lo necesites, ese dinero se presta. Yo cuando le contesto a mi hijo, digo, oye, yo no le he dado permiso para que lo preste. Así que muchas veces esta parte se nos olvida. Y se nos olvida tanto que yo creo que podéis levantar la mano lo que le hayáis preguntado al banco, oye, ¿qué vas a hacer con mi dinero? ¿A quién se lo vais a prestar? O sea, que igual pasa lo mismo que a mi hijo, decir, oye, y creo que tiene bastante relevancia, oye, ¿a quién le vas a dejar mi dinero? ¿Cómo se nos olvida hacer esa pregunta? Porque esa pregunta nos relaciona directamente, es mi dinero el que está siendo prestado a alguien. Entonces, no saber lo que pasa tiene mucha relevancia. Y además se da una relación muy curiosa. El ahorrador cuando va al banco, ¿qué es lo que busca? Que me des la mayor rentabilidad posible, que me des la mayor seguridad posible, y la mayor liquidez que lo pueda recuperar cuando yo crea, cuando yo quiera. ¿Qué es lo que busca el emprendedor o el empresario que quiere un préstamo? Que el precio sea lo más barato posible, que asumas el mayor riesgo posible, y que se lo des al mayor plazo posible. Con lo cual, los intereses de uno con los intereses del otro no tienen nada que ver. Si yo soy ahorrador, tengo un banco intermediario, y a mi banco intermediario lo único que le estoy pidiendo es dame máxima rentabilidad, máxima liquidez, y máxima seguridad, pues lo que va a dar al otro lado no va a ser lo que el otro necesita. Y es lo que yo le estoy pidiendo al banco. Entonces, si no somos conscientes de que ese dinero es el dinero de préstamo y no somos conscientes de lo que necesita el emprendedor para poder desarrollar sus actividades, estamos delegando toda esa responsabilidad en un tercero y estamos cada vez deshumanizando una vez más la economía. Porque lo estoy dejando en una caja que quiero que produzca. El dinero no puede producir de sí mismo. El dinero produce porque está siendo prestado a un empresario que tiene que desarrollar una actividad que tiene que generar valor social y que tiene que generar cierta rentabilidad. Entonces, si apretamos la caja, apretamos la caja, pues por el otro lado, lo que va generándose empieza a ser cada vez menos interesante porque cada vez tiene menos valores o tiene menos comprensión. ¿Qué es lo que hacemos en la banca con valores? Pues lo que hacemos en la banca con valores es procurar justo cambiar completamente esa perspectiva y todo lo contrario. La primera pregunta es ¿qué quieres que haga con tu dinero? ¿Quieres que lo invierta en proyectos que tengan un valor social, cultural o medioambiental? Eso es lo que voy a hacer y con eso voy a darte la rentabilidad, la liquidez y la seguridad que sea posible que tú recibas. Pero aquí se produce justo el cambio contrario. El ahorrador lo que quiere es que su dinero sirva para mejorar el mundo, el empresario quiere que su dinero sirva, que su iniciativa sirva para mejorar el mundo y en ese momento hay un interés compartido con unas condiciones que hay que acordar, pero hay un interés compartido. Cuando uno se desconecta de sus ahorros, el interés compartido desaparece y las tensiones puramente financieras se incrementan. Así que en este mundo del dinero de ahorro, esa conciencia de a quién quiero que se preste mi dinero y esa conciencia de que el dinero de ahorro es el mismo dinero que el dinero de préstamo son de extraordinaria relevancia. Y la tercera cosa que hacemos con el dinero, la primera era el del consumo, la segunda el del ahorro, la tercera es el de la donación, el de darro. Y este es el que está más cercano a alguna de las invitaciones de Quevedo, el que mejor refleja esa situación de poder dar el dinero a alguien para que desarrolle su propósito en la vida. Y os lo voy a poner muy fácil. Porque tenéis hijos o hijas, todo el dinero que invertís en la educación de vuestros hijos, esa es una donación para que ese hijo haga lo que tenga que hacer en la vida. No se lo dais a cambio de nada ni con ninguna expectativa de nada, sino es para que él desarrolle su potencial en la vida. Esto que entendemos perfectamente con los hijos, pues puede pasar con cualquier otra persona en la sociedad. El poner dinero a su disposición para que desarrolle el propósito en la vida es una herramienta extraordinariamente útil y extraordinariamente potente para el desarrollo. Hay algún escritor muy interesante que dice que, y este igual es difícil, pero la conversación me la podéis criticar, dice que la economía es, voy a decirlo, el mayor diálogo improbable social. es la manera en la que más se hablan los propósitos de las vidas de las personas, en las que más se hablan lo que yo quiero hacer en la vida y lo que tú me puedes facilitar para que yo haga en la vida, porque el dinero es, de alguna manera, esa sangre en el cuerpo que está llevando los recursos a todos los órganos para que puedan desarrollar su función. Es la grandísima conversación que supone hacer circular el dinero para que cada uno pueda empezar a desarrollar su propósito en la vida si lo vemos desde esa perspectiva. Así que recuperar un poco esa visión de que el dinero de donación es necesario. Hay muchísimas actividades en la sociedad actual que no son financieramente rentables y que son humanamente necesarias. Y eso solo se resuelve con el dinero de donación. Tenemos un dinero de donación forzoso el de los impuestos que tiene su sentido para hacer un montón de cosas en los comunes. Nos gusta más o menos hacer muchas cosas en los comunes pero tenemos también una gran capacidad de poner dinero a disposición de otros para que hagan lo que quieran hacer en la vida. Así que estas tres grandes cualidades del dinero yo creo que determinan mucho el carácter de la economía en cada época. Si ahora estamos viviendo en una economía donde hay una alta predominancia del dinero de consumo sin responsabilidad del dinero del ahorro sin propósito y con escasez de dinero de donación estamos generando un sistema donde el dinero manda y no la interdependencia mutua. El dinero no está al servicio de la interdependencia sino las personas al servicio del dinero. si conseguimos transformar a un consumo responsable a un ahorro con propósito y a una mayor donación podemos transformar que el dinero sirva para mejorar la sociedad o para mejorar la vida de las personas. Entonces el dinero como gran conector de la humanidad como esa sangre que distribuye los recursos en los diferentes órganos creo que es una imagen liberadora en cierta manera de esa visión más materialista del dinero y en esa potencial que el dinero puede tener para ayudarnos a gestionar las cosas de otra manera. Y también va la invitación para todos al final con estas tres cualidades del dinero todos sois banqueros. Todos estáis tomando la decisión de cuánto gastáis todos estáis tomando la decisión de dónde arrais y todos estáis tomando la decisión de cuánto donáis. Entonces yo creo que hacer la reflexión o las cuentas ¿qué he hecho el año pasado? De todos mis ingresos ¿cuánto han ido a cada cosa? ¿con qué intención he hecho? Cada uno se puede ir construyendo su propio equilibrio el que quiera conseguir el que pueda conseguir porque luego cada uno tiene sus propias circunstancias y gestionar la conciencia no significa lo mismo de que todos tengamos que hacer lo mismo hay gente que tiene más posibilidades de hacer unas cosas y otros menos pero ser conscientes de cómo nos estamos moviendo en estas cualidades del dinero creo que puede ayudar mucho a facilitar muchas conversaciones incluso con vuestros incluso con vuestros bancos y esto es un poco lo que hacemos en Tríodos intentar poner esa conciencia en el uso del dinero en el favorecer que haya un ahorro con propósito y como decía Santiago pues nosotros el 100% de las actividades que financiamos con el banco el 100% de nuestro balance desde que se creó el banco se invierte en proyectos que tengan un valor social, cultural o medioambiental y ese es el compromiso que nosotros asumimos con los ahorradores oye, somos tu banco si te interesa esta pregunta y esta pregunta de qué vamos a hacer con tu dinero y esto es lo que estamos haciendo con él y funcionamos como un banco cualquiera operamos como un banco normal con este añadido de qué es lo que queremos que se haga con el dinero llevamos haciéndolo desde hace 40 años así que también nos parece que es una función importante porque durante 40 años pues ya significa que es posible hacerlo o sea, nuestro papel en el sistema financiero no es crecer y ser un gran banco nuestro papel en el sistema financiero es demostrar que se puede hacer banca de otra manera y después de 40 años haciéndolo en 5 países europeos y gestionando cerca de 25.000 millones de euros pues de alguna manera es un pequeño faro en el sistema financiero de que las cosas se pueden hacer de otra manera y como visión optimista y para cerrar pues también nos diría que cuando empezamos hace 40 años pues éramos los alternativos los hippies los raros en el sistema financiero en el año 2004 que empezamos la actividad en España pues éramos la banca alternativa y 20 años después que es donde estamos ahora todos los bancos están trabajando hacia unas finanzas sostenibles si el foco ha cambiado en 20 años pues qué puede pasar en los próximos 20 años pues probablemente que ese foco se haga realidad o sea que las cosas sí cambian el dinero sí puede cambiar y ahora lo que nos toca es empezar a hacerlo así que esto es lo que os quería contar yo y si queréis ahora empezamos el diálogo pues muchas gracias Miquel por esa excelente panorámica diría yo el poder del dinero la capacidad del dinero en esos planos que has explicado del consumo del ahorro de la donación y todo lo que implica o puede llegar a implicar depende de lo que nos impliquemos valga la redundancia en ser conscientes y ser selectivos en cómo queremos emplear cada uno de nosotros nuestro dinero y yo creo que esto abre pues múltiples posibles planos pero como yo soy moderador y no quiero ser el primero que entre en uno de ellos pues me gustaría a cualquiera de vosotros o vosotras pues daros la palabra para pregunta reflexión continuación de la reflexión que las reflexiones múltiples que Miquel nos ha realizado y pues adelante cualquiera de los presentes Sergio ¿lo voy pasando? Sí bueno muchísimas gracias Miquel por compartirnos esta reflexión hay una cita de un poeta bueno Antonio Machado de solo un necio confunde valor y precio por ponerla ahí porque yo creo que es algo que yo la suelo utilizar porque al final nos interesa a todos incorporar las externalidades negativas al precio valor para conseguir realmente que el precio valor sean lo mismo tengo una pregunta has comentado 40 años de experiencia en Europa 20 años en España ¿cómo evolucionan las cosas? ¿cómo va Triodos o cómo va la banca ética en general? de hecho se sigue considerando como banca ética banca con valores es decir me gustaría que nos pudieses cantar un poco cómo ha sido la evolución de la banca dado que sí que hemos visto que sí que ha habido los bancos tradicionales que cada vez incorporan más las finanzas sostenibles bueno ¿de qué manera luego en las entidades específicas si están creciendo o no? nosotros desde el origen yo nací hace 40 años y calculo esos 40 años es un poco al albor de todos los movimientos de mayo del 68 y ahí empezaron a pensarse muchas cosas sobre la ecología sobre el pacifismo y entonces se pensó ¿y cómo podemos hacer que el dinero sirva para otras cosas? y Triodos es un poco el fruto de esas nuevas visiones que se generaron en aquella época de cómo podemos usar el dinero de forma distinta y desde su origen o sea los propios estatutos del banco dicen que es contribuir a un cambio positivo y sostenible de la sociedad desde el sistema financiero esa es la misión en el estatuto del banco hace 40 años que no era ni maximizar el beneficio ni nada por él ni nada similar yo creo que nosotros hemos estado trabajando en eso de una forma digamos más de como nos decían de banco de nicho de nicho en el 2009 creamos una asociación en la que queríamos estar juntos todos los bancos que hemos nacido con ese espíritu que es la alianza global de la banca con valores cuando empezamos en 2009 pues creo que empezamos con nueve bancos ahora hay cerca de 70 bancos de bancos en el mundo que están ya con ese modelo de negocio 100% en el sistema financiero con este propósito pero no fue hasta después de los de los acuerdos de París y de los objetivos de desarrollo sostenible cuando se replanteó un poco que este cambio fuera sistémico entonces con todo ese objetivo común también se le dijo al sistema financiero como os vais a adherir a este objetivo y ahí es cuando ha empezado la reflexión del sistema financiero general como nosotros nos vamos a relacionar con esto y yo creo que uno de los grandes cambios y muy positivos es que el sistema financiero ha hecho ese paso de reconocer que yo tengo que hacerme cargo del impacto de donde estoy invirtiendo antes era un intermediario financiero yo creo que después de todos estos acuerdos globales ya existe una mayor conciencia del sistema financiero tenemos que empezar a gestionar cómo hacemos esto y yo te diría que ese es un paso importante porque ya está reconocido por las organizaciones lo que todavía no hemos conseguido es que esto se convierta en hechos concretos hay como sabéis un plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea hay muchísimas iniciativas regulatorias para que el sistema financiero cambie y de momento estamos intentando generar un marco que funcione pero los hechos en sí yo diría que no están produciéndose a la velocidad a la que a todos nos gustaría nosotros pues la mayor parte de los sectores en los que estamos la agricultura ecológica y regenerativa la eficiencia energética las renovables son sectores que están cada vez más reconocidos cada vez son más importantes y por tanto nosotros vamos creciendo acompañándoles yo digo que somos un poco el barómetro si los sectores crecen nosotros crecen si a los sectores les va bien para nosotros también nos va también nos va bien y creo que ese es otro tema yo creo que que trae muchos aprendizajes el hecho de que nosotros financiemos sectores que responden a necesidades esenciales la educación la energía la alimentación nos hace bastante estables a lo largo del tiempo que al final cuando no estás en la economía especulativa sino las necesidades básicas cuando tienes una apuesta a largo plazo por sectores de futuro pues tu modelo de negocio también es un modelo de negocio pues de una rentabilidad moderada pero de una gran estabilidad y cuando comparas con el sistema financiero en general pues en un sector con más de picos cuando el ciclo económico es bueno hay mucha rentabilidad cuando el ciclo económico no lo es hay menos rentabilidad entonces yo te diría que hay como yo creo que hay viento de cola hay viento de cola hay un elemento de conciencia de si tenemos que movernos y hay poco movimiento efectivo efectivo todavía yo creo que aquí es donde está el desafío de estos dos próximos años si conseguimos que estas cosas empiecen a transformarse en la realidad porque yo creo que todos estáis oyendo que todos los bancos hablamos de finanzas sostenibles pero al final lo que importa es el impacto global del banco si yo tengo un balance de 100 como banco tengo un 2% que es finanzas sostenibles y un 98% de finanzas no sostenibles mi impacto sigue siendo negativo empezaremos a tener impacto cuando ese 2% empiece a estar en un 40% esté en un 40% en un 50% y eso yo creo que es un objetivo que todavía estamos lejos de conseguir tenemos ¿te paso este si no? ¿este funciona? ah vale que había otro hola bueno muchísimas gracias la verdad es que es un placer poder escucharte y hablar de conciencia y de muchas cosas que yo recuerdo cuando era pequeño había un chiste que él se le preguntaba a los niños que era muy malo pero ¿dónde viene la leche del supermercado? y nos reíamos como que no éramos como que los niños hoy en día no eran conscientes de donde venían las cosas y creo que socialmente hemos perdido un poco y hemos entrado sin darnos cuenta en esa dinámica de no ser conscientes de todas las interrelaciones que hay y es muy importante luego por otro lado tenía alguna duda en relación al riesgo reputacional al ser una banca con valores entiendo que el riesgo reputacional en caso de ejecutar un impago un tipo de garantía una hipoteca o cualquier tipo de garantía tenéis más riesgo reputacional ¿vuestro sistema de riesgos es más conservador que el sistema de riesgos de otro banco debido a este riesgo reputacional? pues igual que en cualquier otra entidad pues en riesgos hay dos cosas está la parte preventiva la parte preventiva es la que estaba intentando decir antes si tú inviertes en en actividades esenciales y en economía real tienes mucho menos riesgo que si estás en economía especulativa o en las burbujas famosas que vamos teniendo de modelos de negocio que aparecen ni desaparecen entonces nuestro foco es el de la economía real y los sectores esenciales y sostenibles y eso te da una visión de largo plazo nuestros primeros proyectos de renovables lo financiamos en el 86 y desde el 86 hasta el 2023 no hemos parado nunca de financiar renovables ni con la crisis ni después de la crisis ni antes de la crisis porque entendemos que esa es una solución de futuro que sabéis que el sistema financiero ha estado pues en un momento sí en otro momento no cuando cambia la regulación porque es un buen negocio o no es un buen negocio dependiendo del momento entonces ese yo creo que es un elemento importante el segundo elemento importante es que nosotros trabajamos fundamentalmente con pequeña y mediana empresa donde el propósito de la empresa está muy vinculado con el propósito de la persona y esto hace que los momentos en las cosas se ponen feas la resiliencia y la capacidad de enderezar la situación o de gestionar un bache es muy superior a que si estás en un negocio y dices si el negocio no va bien cerramos y a otra cosa la implicación de las personas lo que decía antes del propósito yo quiero cuidar personas y para eso hago una residencia donde quiero que venga la gente y pues en la crisis del 2008 tuvimos muchísimas dificultades con la llegada de las ayudas de las administraciones públicas al sector social la resiliencia de esas organizaciones es barra y tercero si nos pasa que hay situaciones que los negocios no funcionan y donde nosotros como banco tenemos que recuperar el dinero porque nuestros salvadores nos han dicho oye es que mi dinero me lo tienes que devolver ahí hay o sea nosotros por estar muy vinculados con nuestros sectores si que buscamos primero la salida dentro del sector pues que venga alguien dentro del sector y diga oye pues yo me hago cargo de esto que sé cómo gestionarlo no siempre funciona y a veces si tenemos que gestionar la ejecución y el riesgo reputacional pues sí que es más sí que es más alto nosotros pues si tienes que hacer una ejecución de una hipoteca en una residencia de personas mayores pues una situación extraordinariamente compleja que la tienes que gestionar con una delicadeza un poco distinta pero al fin y al cabo sí la tienes que hacer y esa presencia en el sector pues te permite encontrar soluciones un poquitín más creativas y esa implicación del empresario normalmente también te permite hacer una transición mejor nosotros en estos años tenemos más o menos la mitad de mora que el sistema financiero en general y entendemos que la mitad tiene más que ver con esos sectores de la economía real y esenciales no porque seamos ni mejores en la gestión de riesgo ni nada sino por el foco de la puntuita de inversión pero por sector también no sé no recuerdo muy bien los años si fue 2006 2007 previo a la crisis cuando cambió de 70 me lo invento de 70 céntimos el kilovatio hora de energía sostenible a 30 y pico 40 o sea hubo mucho revuelo en el sector en esa época la gente estaba muy un cambio regulatorio al final son sectores que también están muy afectados por la regulación sí sí y ahí había que reaccionar porque es un problema que tienen ellos que tienes tú y en la mayoría de los casos nuestros clientes no eran grandes patrimonios financieros sino que eran empresarios de renovables y encontramos solución y de hecho no tuvimos incidencias materiales en toda aquella transición pero no significa insisto que no nos equivoquemos y que no pasen las cosas y que somos un banco y efectivamente tenemos que reaccionar oye muchas gracias por tu magnífica presentación yo solamente quería hacer un no sé una aportación has hecho una presentación magnífica de tres usos del dinero y yo creo que nada que decir absolutamente de acuerdo pero como has dicho que es un tema complejo yo creo que hay un elemento de la complejidad muy relevante a la que no has hecho mención sé que no es el objeto de esta de esta sesión de diálogo improbable pero a lo mejor puede ser objeto de una de una de una diferente es decir la perspectiva que has adoptado es un poco la del consumidor por así decirlo individual etcétera pero también incluso desde esa perspectiva hay un cuarto uso del dinero que son los impuestos entonces ese es un ese es un aspecto muy muy relevante porque en definitiva eso que es pues hay una relación parecida de una forma más o menos voluntaria entregamos dinero a las autoridades públicas para que ellos lo manejen en actividades de bienes sociales comunitarios de defensa de salud de educación etcétera es decir esta universidad no funcionaría si no hubiera impuestos y si más o menos algunos de esos impuestos llegaran a la universidad entonces a mí me parece que en términos de planteamiento del problema yo creo que para una sesión como esta yo creo que sí vale la pena decir que ese es un tema bastante importante pues a través de a través de esos mecanismos pues también hay interacciones entre lo que se da al fisco digamos y lo que el fisco devuelve a la sociedad de forma muy diversa sea en forma de salud sea en forma de educación sea en forma de seguridad de ERTE o de cosas por el estilo simplemente era plantear esto que ya sé que no es objeto de esta sesión pero ese otro canal que articula la sociedad y que es muy importante objeto de mucho debate ya no solo de decisión individual sino de debate por así decirlo colectivo social etcétera pues me parece que sí dejar constancia pues sí y quería haberlo mencionado no sé si igual se me ha quedado en el camino pues decía que al final es una donación forzada pero es una donación tú lo lo estás donando para que otro lo gestione en términos si quieres de esta conversación o sea que en cuanto a la cualidad del del dinero en la que tú no lo estás dando a alguien para que te lo devuelva en unas condiciones sino que lo estás dando para la gestión de los de los comunes que es por supuesto un tema muy relevante antes que nada muchas gracias muy buena la charla yo tengo dos preguntas o pongo dos temas sobre la mesa el primero es en cuanto después de que se realiza un préstamo a una empresa vamos a decir que cumpla con los objetivos o los valores requeridos para trionos ¿qué tipo de reporting o auditoría posterior se realiza? porque al final del día ellos pudieran seguir pagando todos los meses su cuota y sin embargo no cumplir con sus con la sostenibilidad o con los valores éticos que ellos firmaron inicialmente así que hay una cláusula para eso y una segunda es cuando hablamos sobre el precio justo en el sector en la economía real y cuando se habla de productos tal vez un poco más fácil definir el precio justo pero después hay ciertos servicios de compleja trazabilidad para el precio justo ¿qué vendría siendo precio justo ahí? ¿hay como un porcentaje en tu opinión o en tu experiencia? A ver sobre lo primero dos variantes en la respuesta una sí hay un seguimiento nosotros tenemos un seguimiento anual con cada uno de los clientes del banco y en ese seguimiento anual comprobamos que se sigue haciendo la actividad y que siguen cumpliendo con los criterios que hemos acordado pues si es de agricultura ecológica que tengan la certificación si estás cuidando a las personas mayores pues que estés y que no tengas incidencias por el trato a las personas o una serie de chequeos y hay una cláusula que en el momento en el que dejes de cambiar el propósito el banco puede obligar a la cancelación es una cláusula que tienes ahí pero para mí lo más importante no es eso porque ya lo único que nos falta a los emprendedores sociales es hacerles de policía entonces a veces nos exigen exigís los clientes que exijamos más a los emprendedores sociales que a los emprendedores normales oye para ver si es sostenible pídele un informe de no sé qué y una auditoría de no sé cuánto para ser verde o para ser social tengo que probar cien mil veces que lo estoy diciendo cuando en la mayoría de los casos tú vas ves a la iniciativa y dices oye pues si es que es un colegio pues es que es un colegio y ya está tengo un certificado de agricultura ecológica entonces estamos en un momento donde le estamos poniendo más difícil a la gente que hace las cosas bien que a las que no lo haces yo soy agricultor y contamino no tengo que explicarle a nadie que estoy contaminando si soy agricultor y soy ecológico tengo que pasar una certificación pagar una certificación y luego tener una auditoría cada año de que lo estoy haciendo bien entonces o sea yo creo que tenemos que intentar cambiar que la evidencia de la prueba sea sobre los efectos que producen perjuicio y no sobre los efectos que producen beneficio porque toda la regulación financiera también está yendo en la misma dirección oye si tú eres un fondo verde acréditame que eres verde y digo bueno ya y si soy un fondo marrón que no hagas nada entonces o sea ¿por qué? ¿por qué estamos gestionando el tránsito de esto? porque estamos diciendo que la economía entre comillas que incorpora las externalidades tiene que hacer más esfuerzos para demostrarlo que la que no lo incorpora que de momento no está incorporando las externalidades ¿no? entonces si lo tenemos pero nos gusta poco hacer valer porque nos parece que bastante y lo segundo sobre lo del precio justo de las cosas pues yo creo que hay un ejercicio que no está resultando demasiado bien que es el de las certificaciones porque ya uno pues uno es certificado ecológico otro es de comercio justo otro es de alimento nutritivo otro es o sea empieza a ser muy difícil para el consumidor validar cuántos certificados tengo que ver para ver si este producto es es o no sostenible y la verdad es que es una tarea complicada es una tarea complicada porque yo creo que todos esos valores que no están incluidos en la economía el capital natural la economía local la cerconía de momento es muy difícil que el consumidor tenga una manera sencilla de decidir por eso creo que ahora mismo toca más tirar de ese consumo responsable y dentro de las posibilidades que tienes elegir que tener una solución que te puede resolver ahora pues una metodología que te resuelva todas las casuísticas no pero ya con lo que hay se puede dar un paso bastante importante ¿no? de incorporar donde uno quiere si los alimentos quiere favorecer la biodiversidad o la ecología si quiere favorecer los elementos más sociales o de cercanía en su consumo bueno yo creo que nosotros como ser humano preferimos al honesto al criminal honesto que que dice tener valores y al final al final no entonces por ahí yo creo que va la razón por la cual tenemos el greenwashing muy latente por ahí va esta necesidad tal vez pero estoy totalmente de acuerdo con tu propuesta al final del día nosotros estamos buscando que la transparencia permite que permita que las personas tomen sus decisiones ese es un paso un poco más difícil o sea si yo me certifico en positivo estás decidiendo en positivo pero claro ser positivo empieza a ser difícil porque todos son positivos todos no sé qué entonces transparencia estoy haciendo esto esto te parece bien decide pero claro si tú tienes un producto certificado siendo imagínate una institución financiera tengo un producto verde pero no soy transparente en el resto comprar el producto verde no sé si soluciona mucho la cosa entonces yo creo que también hay una cierta exigencia en que la transparencia sea de verdad y en que los los ciudadanos y los consumidores decidamos desde la transparencia más que desde certificaciones Miquel muchas gracias un comentario al hilo de los realizados de lo más general quizá lo más concreto hoy podíamos podemos leer en la prensa una tribuna de los algunos de los principales presidentes y primeros ministros de países como Francia Estados Unidos Sudáfrica Brasil Japón Alemania la Comisión Europea haciendo un llamamiento a la movilización de la financiación pública y privada para conseguir alcanzar los objetivos climáticos y para conseguir avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible es una tribuna muy interesante por lo que implica de los firmantes de la escala de ambición que tiene lo que plantean y lo que debe movilizarse a escala global y menciona además otro aspecto que no es solo el consumo ahorro y donación sino que es la deuda también la deuda de muchos actores y muchos países sobreendeudados que eso a su vez es una a veces una piedra en el camino o un palo en la rueda de algunos esfuerzos que hay que realizar en este sentido a nivel global y quizá también a nivel de actores más pequeños o de países concretos actores más pequeños eso por un lado y luego por otro lado pues no podemos negar que somos hijos de nuestro tiempo y de las corrientes político económicas ideológicas dominantes y pues cuando estamos oyendo continuamente pues la maximización del beneficio del accionista la rentabilidad económica y esa visión del mercado como pues casi una deidad laica que todo lo sabe todo lo puede y su funcionamiento aséptico ajeno a cualquier otra restricción valoración o consideración por sí mismo de manera mágica genera la maximización de la prosperidad conjunta en esa visión esa visión junto con la dificultad que tiene el consumidor individual de saber qué está comprando y qué está implicando lo que compra en un escenario de marcas que no producen de transmutación de productos recombinaciones ventas compras fábricas que producen pero no sabe quién venden la complejidad para un decisor individual es enorme y no sé si la solución es efectivamente a través de entidades mayores como bueno puede ser a nivel financiero o triodos u otras que digamos sean capaces de analizar esa complejidad transnacional cambiante metabólica continua para que la en fin la limitación de tiempo y de conocimiento de cada persona no se traduzca en un desentendimiento o en un desistimiento de la influencia en la dirección que a lo mejor inicialmente esa persona o entidad querría tener no sé cómo ves esos planos bueno yo creo que la complejidad que planteas es la realidad en la que vivimos entonces pensar en la solución mono actor yo creo que ya no tiene mucha cabida porque al final está lo que hemos hablado de la capacidad del consumidor de tener un campo de acción es real es real la capacidad de las empresas de hacer su cambio es real y la capacidad de las administraciones de facilitar ese cambio también también lo es o sea que al final tenemos que gestionar el cambio en los tres en los tres ámbitos y yo creo que la madurez en los tres ámbitos es escasa todavía para ser efectiva en el consumidor igual lo hemos hablado mucho pues esto es muy grande que puedo hacer yo pues se pueden hacer cosas si el consumidor no se mueve yo creo que no se inicia el cambio tampoco en las empresas por ejemplo en el sistema financiero que es lo que hablamos ahora pues hay un impulso que viene más desde la obligación es decir estamos todos más en si me obligas a que haga esto lo hago que la transformación que ponerse al servicio de resolver los problemas digamos la legalidad vigente el dinero debe cumplir la legalidad vigente y yo creo que ahí hay un aprendizaje también en esa relación público-privada ahora mismo la relación público-privada está muy trufada de regulación para cumplir y eso está haciendo que la mayoría de las empresas y el sector financiero incluido esté principalmente diciendo dime lo que tengo que hacer que lo hago no está habiendo una transformación proactiva para decir cómo yo resuelvo los grandes problemas que tenemos en este momento pasar de la hiperregulación a la colaboración público-privada creo que es como el gran salto que deberíamos de hacer para conseguir que lo macro evolucione de otra manera yo ponía el ejemplo de la pandemia que desde mi perspectiva y con lo que yo vi el trabajo que se hizo con el sistema financiero con el ICO para atender todas las necesidades de la economía en España fue extraordinario en tres meses se alcanzó un montón de empresas con más de 100.000 millones de euros una transformación en tres meses pero brutal la misma que vivisteis vosotros en vuestros puestos de trabajo en la economía española en general ahí hubo un acuerdo ahí hubo una acción y ahí hubo una transformación tremenda el aprendizaje que tenemos ahí de decir una colaboración público-privada para transformar hacia otro modelo que podría ser en esta transformación verde y justa pues podría ser un planteamiento similar igual estos fondos Next Generation nos pueden dar algo de margen algo de margen pero yo por lo menos a mí me parece que estamos en un lugar en el que solo desde la regulación el avance no se produce y hablabas también de la deuda del gran peso de la deuda y yo creo que esa es la parte no resuelta que hemos acumulado dos crisis que hemos resuelto con nuevo dinero y con deuda y que es algo que en este momento no tenemos resuelto y que estamos pues de alguna manera resolviendo los cortos plazos sin tener una visión de largo plazo de cómo vamos a resolverlo igual por la vía de todos los acuerdos climáticos ahí se están tratando algunos mecanismos que pueden ser de interés de condonar esa deuda contra ciertos en esta tribuna se mencionaba esa condonación parcial entiendo que es una especie de reajuste yo creo que ese tipo de visiones son necesarios necesitamos empezar a vislumbrar cómo vamos a hacer desaparecer esa deuda y cómo eso nos puede ayudar a reajustar los desequilibrios hoy día pero yo diría que es la asignatura pendiente de la economía en este momento muchas gracias estamos al filo de la hora pero si queda alguna pregunta o comentario podríamos coger una última si alguien quiere realizar algún otro apunte perdón que no os veo a todos Sergio muchas gracias yo tenía una pregunta que tenía anotada desde el principio pero quería elegir la primera pero me ha suscitado que me ha arrepentido yo tenía que haber hecho la que había pensado me alegro de tener esta oportunidad me gustaría conocer tu opinión Miquel sobre una opinión crítica sobre esas voluntades que has comentado estamos cada vez más en esa hiperregularización donde los ratings de ESG ASG si lo decimos en español lo estamos viendo hay voluntad pero no hay cambio entonces ¿qué es lo que está fallando? a lo mejor en lugar de ASG tenemos que añadir luego al final una C de colaboración que nos lo has dicho ahora bueno ¿cómo podríamos realmente generar una transformación del sistema financiero para que realmente las inversiones tengan impacto y generen ese cambio real que has mencionado? Pues mira es una es una buena o sea es una muy buena pregunta yo te puedo decir lo que en nuestra experiencia funciona y lo que en nuestra experiencia funciona y por eso he intentado traer al principio lo que he traído es la visión del papel del dinero en la economía cumplir con un criterio ASG es cumplir con tres cosas la vida es siempre infinitamente más complicada que los checklists de ASG que los ratings que se puedan hacer un poco lo que decíamos antes tú vas a visitar un proyecto ves el valor social y luego resulta a veces difícil evidenciar el valor cuál es el valor social de un pequeño agricultor en el campo ya empezamos a crear una metodología para poder medir cuando hay algo que en la naturaleza de la propia actividad económica que están haciendo funciona o sea que yo creo que tiene muchísima más fuerza la cultura y el propósito que la normativa y la estrategia nosotros a la gente que trabaja en el banco lo que le decimos es tú tienes que ayudar a la gente a tomar una buena decisión económica incluyendo impacto riesgo y rentabilidad y el mundo de las finanzas en general está acostumbrado al riesgo y la rentabilidad no es fácil incorporar la parte del impacto en el mismo nivel es otro oficio es otro o sea es reaprender a ser banquero tú no te estoy diciendo cómo conseguir la rentabilidad y el riesgo sino cómo conseguir que tu dinero mejore la la sociedad entonces hay que renovar nos tenemos que renovar en el mundo de lo económico a incorporar ese impacto y ese propósito primero y esos son cambios culturales que van mucho más a la raíz de un objetivo estratégico que en el 2030 voy a cumplir un 30% de renovables fenomenal tendrás un 30% de renovables pero habrán pasado un montón de cosas que si no está en la cultura y en el propósito de la organización difícilmente vas a estar un poco atento entonces yo creo que estamos en esa fase de la curva que estamos haciéndolo desde la normativa y no desde esa responsabilidad fiduciaria de yo tengo que decirle a la gente que el dinero se gestione con el impacto y para cualquier persona que ha trabajado toda su vida en banca pues no es fácil entender una teoría del cambio que es un impacto positivo o cómo conseguir que las cosas que las cosas cambien entonces yo te diría que ese es un desafío que nos va a llevar que nos va a llevar cierto tiempo y la otra cosa que creo que está también bastante liando el cambio es que estamos pidiendo muchísimas normativas que están generando muchos indicadores muchísima información que no ayuda ni al cambio ni a entender la realidad debe tener uno o dos indicadores básicos el porcentaje del balance de una institución financiera que está en actividades sostenibles en lugar de eso tenemos ahora mismo unos reportings complicadísimos que no entiende nadie y que no dan transparencia entonces yo creo que habría que deshacer un poco la hiperregulación tener indicadores más sencillos y más básicos porque estamos en una fase bastante más básica y luego necesitamos una transformación que vaya a la cultura y al propósito es muy complicado si tú estás en una empresa cotizada con unas exigencias de rentabilidad altísimas en el corto plazo es muy difícil para esa organización financiar con criterios de impacto porque no necesariamente son los que están maximizando el beneficio que es lo que le está pidiendo los stakeholders que pueden ser los accionistas es muy difícil gestionar el cambio si yo le estoy pidiendo dame una cuenta corriente gratis o sea si los stakeholders no acompañan y ese acompañamiento no se produce por criterios ISG se produce porque tú como propósito de compañía le dices a todos tus stakeholders yo voy a hacer esto acompañarme pero si tú estás teniendo un criterio de estrategia en el 2030 de impacto X y al mismo tiempo tienes que dar una rentabilidad del 15% y precios gratis pues vas a tener complicadísimo cumplir con ese con ese cambio entonces no hay un alineamiento de stakeholders alrededor de un propósito hay una estrategia de negocio que es complicada complicada de hacer y que hace que las cosas no estén moviéndose lo suficiente porque es que es muy complicado hacer una economía de impacto manteniendo los riesgos y las rentabilidades de la economía del siglo del siglo pasado al final ahí lo de esto que dices pienso que para que una empresa o organización le compense no fijarse solo en el valor del accionista en la materia económica tiene que ser porque el propio consumidor demanda un tipo de resultado que no se esté centrando únicamente en ese aspecto o sea que en realidad entidades como los banc o como cada uno de nosotros en tanto que incidamos más y mejor en buscar ese impacto positivo esa que pasa en el eslabón siguiente de mi decisión de compra o de inversión o de donación pues más el mercado que se supone que se adapta a todos los posibles condicionantes y demandas tendrá que implicarse en esa transformación en positivo en los ámbitos social económico y ambiental entonces bueno pues es una conversación que no se cierra aquí sino que continúa en cada uno de nuestros domicilios en cada uno de nuestros compras en el supermercado en cada uno de nuestras decisiones de inversión y que pues habrá que seguir manteniendo y bueno por todo ello te quiero agradecer Miquel que hayas venido aquí a este diálogo improbable hoy y que bueno en general la actividad que llevas haciendo y que hacéis entre otros banc y ponerte ya el creo que ya te lo han echado el anzuelo de a ver si conseguimos enganchar todo esto con alguna de las líneas que se trabajan y se impulsan desde aquí desde el ITD de la misión de ciudades y otras líneas de trabajo indispensables que creo que confluyen muy bien en todo lo que vosotros buscáis y aquí también en la casa buscamos que podamos potenciar el futuro así que muchas gracias y seguimos la conversación de ahí en adelante muchas gracias gracias gracias